Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos bizcochitos y bizcochitas? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien, llenos de salud, llenos de bendiciones. Mi nombre es Ray y sean bienvenidos a Panadero Vlogs. Pues el día de hoy les voy a compartir una receta rica, sabrosa y deliciosa, bien crujiente. Vamos a elaborar unos ricos, deliciosos, crujientes, azucarados, canelosos, buñuelos, al estilo del tío Ray, más sabrosos que los del osillo ese que sale en la tele. Espero que les guste mucho esta receta, es de mis favoritas, queda bien sabroso. Si les gusta el video, si les gusta la receta, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de los que sigo subiendo cada semanita. Antes de continuar con el procedimiento de los buñuelos, quiero mandar unos saluditos muy especiales para la señora Alma y el señor Beto de parte de su panadería Pan Hecho en Casa de la Colonia Vergel. También quiero mandar un saludito muy especial para el señor Jesús que está en Monterrey y de parte también de la panadería Pan Hecho en Casa. El señor Jacobo y la señora Claudia le mandan saluditos hasta Monterrey, al señor Jesús y también a su clienta, a su clienta más preferida. Un saludote a la comelona de donas, la clienta número uno de donas de la panadería Pan Hecho en Casa de la Colonia Vergel. La señora Jessy, gracias por consumir tantas donas, señora Jessy. Le apodan la comelona de donas. Le mandan saludos desde la panadería Pan Hecho en Casa de parte del señor Jacobo y la señora Claudia. Pues ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a continuar con el procedimiento de los buñuelos. Pero antes, les voy a dar unos consejos que les van a servir mucho porque a veces cuando comparto esta receta, me dicen oye, no me sale, ¿qué está pasando? Pues les voy a dar estos consejos que les van a servir mucho. Para empezar, este es el molde de los buñuelos. Si ustedes no tienen molde de buñuelos y apenas lo van a comprar, yo les recomiendo que compren el más grande porque la mezcla rinde muchísimo y si compran este van a tardar mucho. Es preferible que compren el grande porque se ahorran más tiempo. Salen muchísimas piezas de la mezcla. Consejo número dos. Si ustedes ya tienen su molde pero nunca lo han usado, si está nuevecito, hay que curarlo, señores. Sí, se cura como el mocajete, como las ollas de barro, como las charolas nuevas. Hay que curarlo. ¿Cómo lo vamos a curar? Bueno, vamos a poner en una ollita aceite, aceite vegetal comestible. Vamos a poner a calentar y vamos a meter nuestro molde cuando esté bien caliente que cubra el moldecito. Lo vamos a apagar y lo vamos a dejar toda la noche así. Antes de meter el aceite hay que lavarlo bien en el moldecito, bien chido, con agua y con jabón. Al otro día lo vamos a escurrir y desechamos el aceite y ya no se puede usar porque quedan residuos de metal. Y el molde ya está curadito. Consejo número tres, cuando tengamos nuestra mezcla para hacer los buñuelos hay que sumergir nuestro molde, pero hasta aquí. Que no sobrepase esto, que no se barre la parte de arriba porque a la hora de sacarlo se va a quedar pegado y ya no va a salir su buñuelo. Por eso hasta aquí, hasta el ras, ¿vale? Eso es muy importante para que salgan sus buñuelos. Consejo número cuatro, muy importante. Existen otros moldes de buñuelos que son como varias piezas, como soldadas o como pegadas, no sé. Yo les recomiendo mucho comprar este, que es una sola pieza, es una sola pieza de metal. ¿Por qué? Porque con los otros moldes, como tienen muchas esquinas, muchos dobleces, es más fácil que se pegue su buñuelo y no salga a la hora de querer ponerlo en el aceite. Por eso les recomiendo mucho comprar este molde, que es una sola pieza de metal, ¿vale? Consejo número cinco, muy importante también. Yo les voy a dar la receta para dos kilos de harina, pero sale muchísima mezcla. Ustedes hagan medio kilo de harina y ahí van dividiendo los demás ingredientes, ¿ok? Pues siguiendo sus consejos, de veras, que les van a salir estos buñuelos bien sabrosos, bien riquísimos, son bien fáciles. Cualquier duda que tengan, mándenme un mensajito, déjenme su comentario, yo todos los leo, todos los respondo. Pues sin nada más que agregar, vamos a seguir con el procedimiento de estos buñuelos ricos y deliciosos. Así que vamos a elaborarlos. Pues vamos a comenzar con el procedimiento de nuestros buñuelos. Para empezar, voy a agregar 500 mililitros de leche evaporada o se hace la famosa leche clavel. Vamos a agregar al bowl de nuestra batidora junto con 500 mililitros de crema para batir. En esta ocasión voy a ocupar de la marca Rage, pero pueden ocupar otra marca sin algún problema. Tiene que ser topping o crema para batir. Vamos a agregar también 250 gramos de azúcar estándar y dos litros de agua purificada. Vamos a agregar todo esto a la batidora con dos kilos de harina de trigo. Y ahora sí, con la ayuda de nuestro globo, vamos a ponerlo en la batidora a una velocidad media hasta que desaparezcan todos los grumos. Vamos a agregar un chorrito de vainilla rico y sabroso. Yo la voy a pasar a este molde para que sea más fácil. Ya con nuestro aceite calientito, vamos a sumergir nuestro molde en el aceite. Lo vamos a sacudir y vamos a meterlo en la mezcla de nuestros puñuelos como les había comentado hasta el ras que no pase el borde para que no se peguen. Y va a ser bien fácil. Vamos a meter el molde en el aceite y lo vamos a sucudir con mucho cuidado que no haya niños porque esto está bien calientísimo. Aguas con las quemadas. Miren nada más que fácil. Vamos a proseguir. Vamos a repetir el procedimiento y así quedan facilísimos. Ya nada más hay que cuidarlos con la ayuda de unas piensitas. Vamos a voltearlos que queden doraditos, bonitos, chulos. Miren nada más. Ahí quedó. No son los más bonitos pero están bien sabrosos. Miren nada más qué chulada de puñuelos. Estas vamos a decorarlos con azúcar y un toquecito de canela en polvo. Vamos a revolver y ahora sí vamos a polvear nuestros puñuelos. Miren nada más qué chulada. Así van a quedar todos nuestros puñuelos con azúcar. Podemos decorarlos también con chocolate, con cajeta como a ustedes se les antoque decorarlos. Ya teniéndolos se los pueden comer así sin azúcar si quieren. Miren nada más qué chulada de puñuelos quedaron. Ojalá que les haya gustado mucho esta receta. Súper fáciles. Nada más hay que tener mucho cuidado con el aceite caliente por favor. Y miren nada más. Así quedan los puñuelos azucarados con chocolate. Espero que les haya gustado mucho el video. Por favor suscríbanse al canal, compartan el video, denle like. Yo me despido. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.